¡Pobo! ¡Saltamos todos! ¡Hacemos un quirogo! A ver, ¿cómo se hace el pogo con chacarera? Queremos tirar harina, todo. A ver, ya nos vamos. Ya está perdido el año. Somos los zumbides. Muchas gracias. Gracias, Maestro Cutting. Gracias a los presentadores. Gracias a toda la organización. ¡Nos vamos con esto que dice! ¡Adiós! ¡Saltamos la cuenta! ¡Fuerte el aplauso para el sonido, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí, saltamos a la cuenta de tres, dos, uno! ¡Saltamos! Fue mucho mi peña, nadando en el conemato Y empezando a correr para llegar a ningún lado Y estaba donde nací, los producíos ¡Saltamos! Es solo la amistad que no se compre a ni gente Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se usan Cuando despido el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!